¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en este canal lleno de diversión y adivinanzas En este video tendremos que encontrar al impostor de Among Us que es diferente Si encuentras más de 15 impostores eres un verdadero crack ¿Estás listo para hacer este reto? Si la respuesta es sí entonces comencemos de una Encuentra al impostor Iván diferente ¿Lo pudiste encontrar fácilmente? ¿O se te hizo difícil? Ahora una adivinanza ¿Es falso o verdadero que este impostor nació de un huevo? Ahora veamos si encuentras a Andromeda diferente Esta es la Andromeda diferente Estuvo fácil encontrarla ¿Cierto? Veamos si la atinas a lo siguiente ¿Quién fue el que asesinó a Andromeda? Amigos ¿Han visto mi serie de Among Us donde aparecen impostores aterradores? Si no la has visto aún ¿Qué esperas para hacerlo? Suscríbete a mi canal YondresGC Por allá te espero ¿Podrás encontrar el Captivate diferente? Este es el Captivate diferente ¿Lo encontraste en menos de 10 segundos? Les confieso que el aspecto de este impostor me da muchísimo miedo ¿Y tú serías capaz de invocarlo? Si es así comenta este emoji ¿Cuál será el Killer diferente? Aquí está el Killer diferente ¿Lo pudiste encontrar con facilidad? Este aterrador impostor es el encargado de invocar a los demás impostores Puede aparecer en cualquiera de los mapas de Among Us Así que ten mucho cuidado Veamos si encuentras al Paciente Cero diferente ¿Estuvo fácil o difícil encontrar al Paciente Cero? Este impostor es bastante poderoso Su objetivo es infectar a los demás tripulantes Y así convertirlos en impostores ¿Podrás encontrar el Saboteur diferente? Este es el Saboteur diferente ¿Le atinaste? Ahora una adivinanza ¿Es falso o verdadero que Saboteur es una evolución de Iván? ¿Crees poder encontrar el Rayo diferente? ¿Estuvo fácil o difícil encontrar el Rayo diferente? Rayo es un impostor que tampoco tiene visor Así como en sí y no visor Es gigantesco Y las veces que se le ha visto Ha sido por fuera de la nave Ahora veamos si encuentras al Red diferente Aquí está el Red diferente ¿Lo encontraste en el menor tiempo posible? Red es uno de los muchos impostores que tienen distintas formas Lo más curioso es que el color rojo lo utilizan bastante en Among Us ¿Por qué será? ¿Cuál será el Murray diferente? Este es el Murray diferente ¿Lo pudiste encontrar a la primera? ¿Y exactamente dónde aparece este impostor? Dime tu respuesta en los comentarios Ahora encuentra al MC diferente El MC diferente es este Se te hizo bastante fácil encontrarlo, ¿cierto? MC es como un jugador normal Pero con la única diferencia que no tiene visor Si este impostor se enfrentara con Paciente Cero ¿Quién crees que ganaría? ¿Y cuál crees que es el Red fase 2 diferente? Este es el Red fase 2 diferente ¿Estuvo fácil o difícil encontrarlo? Este Red arácnido es bastante intimidante Pero esos tentáculos le lucen bastante ¿Te imaginas una evolución así de este impostor? ¿Y cuál es el Titanus diferente? Este es el Titanus diferente ¿Le has atinado? ¿Y tú eres capaz de invocar a Titanus? Si es así, comenta este emoji Ahora veamos si Loras encontrará el Molten diferente Aquí está el Molten diferente ¿Lo has encontrado en el menor tiempo posible? ¿O se te hizo difícil? Molten es un impostor de lava que aparece en el mapa Polus Muchas personas dicen que es enemigo de Aquatic ¿Crees poder encontrar el Aquatic diferente? ¿O se te hizo difícil? El Aquatic diferente es este ¿Lo encontraste con facilidad? Si creé una batalla de Molten y Aquatic en mi canal de YondressGC ¿Quién crees que ganaría? Si eres Team Aquatic, comenta este emoji Y si eres Team Molten, comenta este emoji Veamos si encuentras el Red fase 3 que es diferente Este es el Red fase 3 que es diferente Estuvo un poco difícil encontrarlo, ¿cierto? Esta fase de Red parece un gusano gigante Su apariencia causa muchísimo terror ¿Y cuál es la fase de Red que más te da miedo? ¿Podrás encontrar el Tenebris diferente? Este es el Tenebris diferente ¿Lo pudiste encontrar en menos de 10 segundos? Tenebris es un impostor arácnido Y su aspecto se dio luego de que experimentaran con él Desde entonces es un impostor maldito que se esconde en Polus ¿Y cuál es el Unnob diferente? Aquí está el Unnob diferente Estuvo fácil encontrarlo, ¿cierto? Unnob es un misterioso impostor que tiene brazos Y se dice que podría aparecer en tus partidas Así que si ves a un tripulante con este aspecto Abandona la partida inmediatamente Ya que se trata de un impostor aterrador Y ahora veamos si encuentras al Novisor diferente Este es el Novisor diferente ¿Lo encontraste fácilmente? La verdad es que de esta manera también se ve bastante aterrador ¿Opinas lo mismo? Lo digo porque se parece a cualquier tripulante fantasma Pero los dientes afilados llenos de sangre lo hacen ver bastante intimidante Amigos, recuerden que todo esto es ficción Con el único objetivo de entretener Y darle un poco más de misterio al juego Si quieren ver mi serie de ficción de Among Us Donde invoco a muchos impostores aterradores Suscríbete a YondresGC Allá estoy subiendo videos de este tipo Apoyalos con un like Y bueno amigos, hasta aquí ha llegado el reto de hoy Espero que les haya gustado y si fue así Apóyame regalando un inmenso like Suscribiéndote a mi canal y activando la campanita de notificaciones No olvides comentar cuantos impostores encontraste Y si quieres que haga una segunda parte de este reto que incluya nuevos impostores No olvides escribirlos en los comentarios Y los saludos de este video son para Y eso fueron los saludos de este video Si quieren que les mande saludos en el próximo video Suscríbete a YondresGC Y deja tu comentario Yo estaré escogiendo los saludos para el próximo video Ya saben, nos vemos en un próximo reto ¡Chau!